El salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Con el salvador. Con el salvador. Good morning, people. Reifoner bailar, nuestra felicidad. Sentir vivir al mar, nos llena de bondad. Saber tu valor, te llevo a explorar todo tu potencial. Tu poder salvador. Con la piel de muñeca, te voy a decir. Ay, mire, ya estamos calentando porque ya nos estamos preparando para este jueves que se viene tan divertido. Y es que es jueves de ejercicio y así es. Vaya a ponerse sus tenis, se le olvidó. Vaya a ponerse sus lenis, una camiseta así fresquita para poder hacer ejercicio. Nosotros ya estamos estirando porque hemos comenzado con el mejor feeling. ¿Cómo está? Desde ya le decimos, mándenos fotos si quieren cuando usted comience a hacer ejercicio. Mire de un ladito a otro. Importante el estiramiento. Pero, ¿sabe? Ya tenemos aquí a Oscar que nos viene a entrenar desde la mañanita para ya estar preparados todo el día. Bienvenido, Oscar, ¿cómo está? Hola, hola a todos en casa. ¿Cómo estamos? Aquí activando el cuerpo, activando la circulación. Como dice Dani, importante lubricar las articulaciones, llevar sangre a todas las partes del cuerpo para no lesionarnos y poder entregar todo en el entrenito de ahora. Así es. Así que les damos la bienvenida a todos ustedes. Acá en Nola, El Salvador, un jueves de actividad física. Jueves para que usted se levante, para que se ponga ya las pilas y agarremos energía. ¿Quién dice que el ejercicio cansa? No, aquí le damos fe que el ejercicio le da más energía para usted continuar su día a día. Mire, así vamos a empezar calentando. De pies a cabeza, toda la parte del cuerpo. Siento que me cuesta el equilibrio aquí. Eso. Así que así vamos a arrancar. Oscar, ¿qué nos toca hacer en este jueves? Vamos a hacer una primera parte de trabajo de abdomen y una segunda parte en la que vamos a trabajar los brazos y las piernas. ¿Ok? Así que mire, vamos a ver un primero, tres movimientos de coordinación para terminar de calentar. Vamos a ver, mire, ya hicimos este movimiento en lo que estábamos calentando. Y ahora veamos si podemos hacer círculos llevando uno hacia adelante y otro hacia atrás. ¿Cómo está la coordinación? Yo creo que bien. Ahí va nadando en libre, dice. Estoy viendo, muy mal. Uno va para adelante y el otro para atrás. Bien, Dani. Ya no me pare porque ya no va a poder. Si esto no le ayudó a calentar, por lo menos lo despertó porque le hizo un pequeño cortocircuito ahí en la coordinación. Hoy al revés, ¿no? Bien, sí. Hoy vamos uno más. Miren, nos paramos en un pie y manteniendo el otro en el aire vamos a tratar de tocar el piso y subimos brazos y subimos rodillas. Miren. Eso. Y hagámoslo cinco veces. Controlado. Que nadie nos viene siguiendo. Tres. Eso. Cuatro. Cinco. Y vamos a ver cómo nos va con la pierna izquierda. Algunos tenemos la pierna izquierda más chueca que la derecha, ¿verdad? Yo. Yo. Vamos a tocar. Activamos el abdomen cuando nos agachamos para mantener el equilibrio y también cuando subimos la rodilla al frente. Cinco. Muy bien. ¿Cualquiera diría que este movimiento es solo un juego? No. Pero, ¿qué me dice? ¿Dónde se sintió aquí? ¿Cómo se sintió esta parte de atrás? Se siente rico. ¿Verdad? Cansada. Eso. Otro día vamos a involucrar este ejercicio en un entrenamiento, en una rutinita para trabajar justo la parte de atrás del cuerpo. Bien, chicas. ¿Estamos listas? Estamos listas. Nice. Como dijimos, vamos a trabajar un poquito de abdomen. Vamos a hacer tres rondas en las que vamos a alternar tres movimientos. Lo vamos a trabajar 20 segundos, descansamos 10 segundos en lo que pasamos de un movimiento al otro. Primero, ¿qué vamos a hacer? Mire, vamos a utilizar este aparatito para algo más positivo todavía y es para trabajar el abdomen. Bien, les muestro si quieren el primer movimiento. Veamos, veamos. Eso. Sentados en el piso, lo que vamos a hacer es subir la pierna y pasar por debajo el teléfono de nuestra pierna, de mano a mano. Mire, como dibujando ochos. Y eso es lo que vamos a hacer durante 20 segundos. Ok. Vamos a tratar de mantener la pierna recta. De esa forma trabajamos el abdomen, pero también se activa el muslo. Bien, tranquilas. ¿Movimiento? No, todavía no, todavía no. Ah, yo me estaba de casa. Movimiento número dos. Es que andan con gran feeling estas chicas ahora. Movimiento número dos, nos vamos a poner de lados apoyado en el codo y lo que vamos a hacer es despegar la cadera del piso empujando con el hombro. Y ahí subimos y bajamos. Exacto. La otra mano, donde usted sienta natural, puede ponerla al frente para darle equilibrio al cuerpo, puede ponerla al lado del cuerpo, donde sienta más natural. Ok. Y en el otro intervalo, trabajamos el otro lado. Ok. Ok. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Listos en casa. Ya tiene su magnífico implemento deportivo, ¿verdad? Acabar. Y empezamos entonces. Vamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y vamos 20 segundos. Pierna recta. Eso es. Movimientos sencillos que activan todo el cuerpo. Llevamos 11 segundos. No es tan fácil. Me gusta, me gusta. Tres, tiempo. Tenemos 10 segundos de descanso. Vamos poniéndonos en la posición de lado, ¿verdad? Tenemos en tres, dos, uno. Y arrancamos. 20 segundos. Suba y baja. Bien. Trate de mantener tanto su cadera como su pecho apuntando al frente, ¿verdad? No hay que rotar el tronco. Nos quedamos totalmente de ladito. Cinco segundos más. Ni hablar puedo. Y eso. Cambiamos. ¿Cómo se sintió aquí el tuchito de lado? Ay, rico. Se siente. Explotado. Explotado. ¿Preparados? Vamos. Otros 20 segundos acá. Uy, con esta me cuesta más. Sí, es cierto. Recuerde, su manita puede estar frente a usted para mantener ahí la estabilidad del cuerpo. Cinco segundos más. Y descanso. Volvemos a iniciar segunda ronda. Noten que no es necesario ir súper, súper rápido. Lo que buscamos es estar constante en esos 20 segundos. Y hacerlo bien. Exacto. Y se siente como despacio, pero uno ya siente la respiración, ¿verdad? Diferente, ya acelerada. Y ya los músculos te comienzan a volver. Despertamos ya los pulmones. El viernes pasado, Oscar, venimos a doloridas. Eso. De lo que habíamos hecho jueves. Bien, descanso. Esa es la razón principal por la que al día siguiente también hay que entrenar, ¿verdad? Exacto. Y vamos. Diez segundos. Vamos por diez más. Tiempo. Cambiamos de lado. ¿Cómo vamos, chicas? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Se siente rico. ¿Listas para cerrar la segunda ronda? Sí. Demole. Vamos. Apreste sus glúteos también. Cuando sube, todo el cuerpo en tensión. Cinco segundos más. Y descanso. Bien, nos queda una ronda más todos en casa. ¿Vamos listos? Tres, dos, uno. Iniciamos. Piernita recta. Que no se le caiga ese teléfono. En casa puede hacerlo con una botella de agua también para que le sea más pesadito. Veinte segundos. Bien. Cambiamos. Nos queda una más a cada lado. Al revés. Cualquier lado. Aquí los músculos que más trabajan son los que están cerca del piso. Vámonos. Cinco segundos. Y cambiamos de lado. Tres, dos, uno. Bien. Última, chicas. A ritmo constante. Arrancamos en tres, dos, uno. Vamos en casa. Última ronda. Últimos 20 segundos. Y última repetición. Y excelente. Y excelente. ¡Uf! Muy bien. Cansadísimo. ¡Bien! 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 Nos ponemos de pie para la siguiente parte. Dios mío, no es... Ahí me quedé. Ahí está, ahí está. No, ya se siente mejor uno cuando se pone de pie, ¿verdad? Sí. Ya. A ver, ¿cómo se sintieron esos de subir y bajar piernas? Se siente... Sentí esta parte de aquí y sentí acá. ¡Nice! La difícil también es ese estado. Porque hay que tener un poco de fuerza también en los brazos. Ajá. Sí, verdad. Sí, equilibrio. Realmente es un movimiento que trabaja todo, el apoyo del hombro, el trabajo de los abdomens y todo para estabilizar el cuerpo. En casa esto lo pueden hacer. Hicimos nosotros tres rondas. Pueden seguir en esta secuencia de 20 segundos de trabajo con 10 de descanso para unas cuatro o seis rondas y es un muy buen ejercicio. Bien, para la segunda parte vamos a utilizar en casa nuestras sillas. Así que usted prepara en casa y nosotros también vamos a traernos unas sillas. Ay, la rosmería sabía. Ya sabía cómo. Que nos iban a maltratar. ¿Qué? A torturar. Me gusta mucho porque Oscar nos está dando herramientas que pueden tener ustedes en casa. Todos tenemos una silla. Y el celular. Y ahora el celular, ¿verdad? Que están indispensables también. Exacto, exacto. Bien, y como dijimos, íbamos a trabajar los brazos y las piernas. Vamos a hacer dos movimientos. El primer movimiento van a ser las fechadas. Pero mire, estas sí las vamos a hacer en el piso. Para las fechadas, este día para que sea accesible a todos en casa, podemos mantener las rodillas en el piso. Dejamos el tronco recto y aquí bajamos completo a acostarnos y estiramos brazos. Miren, no es meter la cabeza en medio de los hombros, ¿verdad? Dejamos la cabeza. Ja, ja, ja. Dejamos la cabeza. Dele peso a sus manos que si usted las quitase, se cae y ahí se acuesta por completo y extiende, manteniendo las rodillas en el piso. ¿Ok? De estas, vamos a hacer 10 repeticiones. ¿Ok? Ok. 10 repeticiones. Y vamos a combinarlo con saltitos desde la silla. Bajamos controlados para no quebrar la silla. Y de aquí tomamos impulso y hacemos un salto vertical y controlamos el aterrizaje. Volvemos a sentarnos, salto vertical y controlamos. Ok. Exacto. Y de igual forma. Y me quedo un segundo y va. Sí. Ok. Un ratito. El control en el aterrizaje es para no molestar nuestras rodillas, ¿verdad? Por bajar muy rápido podemos bajar desequilibrados o podemos caer piernas rectas y eso es lo que nos duele rodillas y espalda. Entonces así amortiguamos y cuando ya estamos bien balanceados nos sentamos. Ok. Y vamos a hacer también 10. Vamos a buscar la dura. 10 y 10. Exacto. Bien. Vamos a hacer 3 rondas en el menor tiempo posible. ¿Ok? Y nosotras así, ¿verdad? Es que el otro era tranquilo. Era la parte de fortalecimiento, de calentamiento. Hoy sí, hoy sí iba. Pero me gusta. Esperamos que si usted también lo hace en casa nos mande a través de nuestro WhatsApp que ahí está haciendo ejercicio, está haciendo actividad física junto a nosotros acá en Ola El Salvador. 72, 75, 35, 12, démosle. Compártanos el tiempo en el que usted termina. Aquí vamos listos nosotros. Vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Y iniciamos con las 10 pechaditas, ¿verdad? A topar pecho y extiendo. Si no logro las 10, una sacudidita de brazos y luego continuamos. Me pongo de pie y pasamos los saltitos en la silla. ¿Estamos listas, chicas? Controlo. Salto vertical. Uno. Busque tocar el techo con su cabeza. Largo el cuerpo. Mientras luego se le caiga la silla. Controle, controle. 10. Muy bien. ¿Cómo se sintieron esos saltitos? Cansados, pero bien. Se siente más que un squad normal, ¿verdad? Sí. Esa explosividad para hacer el salto nos pega un efecto adicional. Vamos, ronda número 2. No hay descanso. No, dijimos lo más rápido posible, dijimos. Vamos en casa, mandándoles sus apoyos, sus ánimos por WhatsApp a Dani y Pame. Lo necesito. Llevamos un minuto con 30. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, 10. Una sacudida de piernas. Miren que para las fechadas son los brazos los que van a trabajar. Los brazos ya se recuperaron, así que vamos. Última ronda. ¡Vamos! 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 ¡10 saltitos! Controlado la bajada. ¡Explosivo! Control. ¡Explosivo! Empujando con las piernas. Ese último, pongámosle emoción. Eso Y aquí yo Y ya se queda ahí en la silla Recuperándose Dignamente Con café y pan Se siente súper bien Para todos aquellos que quieren fortalecer las piernas Los brazos ya Se dio cuenta Que está cansado Esto también viene siendo para endurar Pero también es cardio Sí, note que hicimos Más o menos 3 minutos 2.56 para terminar las 3 rondas Otra forma de trabajarlo es Presionarse a mantener Una ronda por minuto Y en donde viene también el reto de Mantener la capacidad de trabajo Yo no sé cómo Oscar puede hacer ejercicio Y hablar al mismo tiempo Oscar, ¿esos 3 minutos están bien? ¿O están mal? Está bien, está bien, lo importante es mover el cuerpo Y a medida seamos constantes En el ejercicio, nuestra capacidad va a ir incrementando Miren, lo que mejor le hace a su cuerpo a nivel de ejercicio Es no acostumbrarlo a un mismo estímulo Entonces, por ejemplo, si usted corre todos los días Un día puede correr 5 kilómetros Otro día 500 metros, pero más rápido Y ese cambio de estímulo Eso hace que su cuerpo siga ganando beneficios Entonces, por ejemplo, esta misma rutinita Hoy fue de 3 minutos Otro día puede ir un poco menos intenso Y tal vez trabajar unos 10 minutos O unas 10 rondas Y ese cambio de estímulo Es lo que permite que nuestro cuerpo siga ganando beneficios En quemar grasa Ganar músculo Y ganar condición física Siempre debe de haber constante cambio, ¿verdad? Exacto Suena súper bien Para que todos ustedes lo hagan en casa Esta rutina que acabamos de hacer ¿Cuánto tiempo más se quedan en casa realizándola? Si puede seguir por 10 minutos En total, sería excelente Bueno, practíquela Esperamos que se la haya aprendido también Para que así, junto a nosotros Siempre esté con este estilo de vida saludable Que tan importante es Y tanto les recomendamos a todos ustedes Acá en Mola, El Salvador Oscar, muchísimas gracias Siempre un gusto Un gusto llegar hasta sus hogares Esperamos verlos a la próxima Gracias por darnos chicharrón aquí Ay, Oscar Yo solo veo a Oscar Entrar y le digo Oscar, por favor Por favor, mire Y ando desmelechada No me voy a desmelechar más ¿Sabe qué nos dijeron, Oscar? Cuando entramos Usted ya había venido Y nos dijeron Me estaban poniendo el micrófono Hoy viene el que las hace sudar Oscar, imagínese usted Ay, bueno Pero de verdad que cae bien Fíjate Desde la mañanita te despiertas Si usted estaba con algo de sueño Todavía con frío Algunos se levantan con frío Yo le aseguro que después de eso Se ya no va a sentir nada de eso Así que muchísimas gracias, Oscar ¿Dónde los pueden encontrar? Puede buscarnos como CrossFitZoy En redes sociales Y escribirnos al WhatsApp Al 662-3556 Perfecto, así les damos la bienvenida A todos ustedes en este jueves Jueves, así Bien movidito Para que nos acompañe Traemos mucho más contenido Para que se quede con nosotros Hoy también tenemos Nuestra sección de finanzas Tenemos escuela también Perdón, tenemos internet para padres Y mucho más Que no se lo pueden perder Así es, así que sí De esta manera tan bonita Vamos comenzando nuestro jueves Hoy voy a estirar ya ¡Gracias! 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 Nos encontramos una vez más desde Nahuizalco para mostrarles a todos ustedes el talento 100% salvadoreño que hay en uno de los municipios de Sonsonate, que se caracteriza por sus buenas artesanías en tule, mimbre y muchos otros productos más, Dani. Exactamente, mire, estamos súper emocionadas porque en este lugar hay muchísimas cosas, desde carteras, muebles para el hogar, para todo tipo de gustos y aparte el montón de colores. Así que le queremos decir que se quede junto a nosotros porque vamos a darnos un tour que no vamos a saber ni qué llevarnos para ver todo. En Economía Creativa, acá en Ole El Salvador les presentamos muebles y artesanías El Bosque. Veamos. Les presento a Don Rubén, él es el encargado acá de muebles y artesanías El Bosque, donde encontramos desde accesorios muy bonitos que podemos utilizar las mujeres hasta muebles y de verdad cosas muy bonitas. Don Rubén, ¿cómo está? Bienvenido a las cámaras de Canal 12. Pues un placer estar ante las cámaras dándonos a conocer el producto que elaboramos aquí en esta artesanía. Aquí lo hacemos, o sea, no compramos nada, sino que aquí elaboramos el producto. De fibras naturales, maderas, fibras sintéticas y muchas cosas. Me encanta Don Rubén, hablemos un poquito acerca de estas carteras, esta que tengo yo por acá, no sé si, uy, ya se me ayuda. Hablemos un poco acerca de este material porque qué bonitas están y definitivamente sería un muy buen regalo para alguien que venga del exterior o nosotros apoyando también a los artesanos salvadoreños. Bueno, decirles que esta cartera está elaborada con fibras naturales y fibras sintéticas. Este producto que les estoy mostrando aquí se llama trenza de tule de agua. Luego el resto es fibra sintética, lo combinamos para que dé un tono muy diferente y además pueda gustarle al visitante para que puedan comprar y además es con un precio accesible para todo público. ¿Qué otras cosas podemos encontrar acá en estas artesanías y muebles? El bosque, estas canastas se han vuelto muy como de moda, fíjese Don Rubén, me gustan mucho. Hablemos de ellas. Estas son tortilleras, decimos, porque tienen térmicas. Miren, me encanta porque a veces hasta funcionan de decoración, ¿verdad? Se ven bien bonitas. Claro, entonces este producto que aquí les ofrecemos, pues, ¿verdad? Y si no lo tenemos, si alguien quiere que se lo hagamos, igual lo hacemos, ¿verdad? Solo nos mandan la foto y las medidas y nosotros las podemos elaborar. Estas son semillas. ¡Wow! Son semillas. Esta semilla se llama ceibillo. Es un árbol que se parece a la ceiba, que da ese producto y es bien duro, como que fuera madera, ¿verdad? Puede tenerse la intemperie, que ya con la pintura, pues, dura. Esto que lleven al centro, eso es otro árbol, que se llama peine de mico. ¡Wow! ¡Mira ese nombre! De verdad que están muy bonitas y nosotras podemos también diseñarlo para colocar en la pared o si las queremos como en una maceta y de igual forma se puede. Sí, sí, seguro. Hacemos flores también elaboradas por el asunto. Bueno, veámoslas. A ver si las trae por aquí también, don Rubén, para que usted las logre apreciar, esas flores bonitas. Mientras, yo les quiero enseñar también estas frutas. ¡Ay, Dani, yo me muestro! ¡Miren qué bellosa! ¡Me encanta! Esta pera está divina. ¿Te imaginas este juego, Dani, de frutas? Usted lo puede tener en su comedor, lo puedes tener en alguna zona. ¡Ay, no, qué bonito! Te traigo la piña. ¡Ay, no saben cómo me enamora de verdad! No es broma. Cada tienda viendo todos para me mirar. Ahí te trae algún recuerdo de ese. ¿Saben? Yo tengo esa maceta. Miren qué bonita está, divina. ¿De qué está hecha esa maceta? Este es arron, este elaborado con bejuco de corral, que solo se da en las montañas. Este es igual el saipillo, el producto que le estábamos hablando, lo combinamos. Este es otro producto de lo mismo, que es un árbol que se da en las montañas. Este se llama trompillo. Trompillo, bueno, las semillas. Yo creo que podemos hacer así, mira, Dani, para que la gente vea. Les voy a poner acá. Y si me pasa allá, don Rubén, la manzana. Aquí que vi yo una manzana ahí abajito. Para que usted conozca y tenga el jueguito, ¿verdad? En su casa. ¿Qué decir, Dani? Nos lo llevamos así. Yo creo que en el set de bolas se ve súper bien. Se vería súper bonito y, ¿sabes? Hay una creatividad enorme, aparte todo es hecho a mano, ¿verdad? Para que nosotros valoremos todo eso. Yo amo las carteras. Ahí estoy viendo también unas como lámparas que se pueden poner, ¿verdad? Pantallas para la casa, para poner adentro los focos. Y se ve súper bonito. Pame, no sé, hubiéramos traído un pica para llevarnos todo. Ay, sí, los invitamos a que venga a apoyar el emprendimiento local Artesanos, ¿verdad? De acá en Aguizalco hay muchísimas cosas. Y bueno, ya para finalizar, don Rubén, estas pantallas que le gustan a Daniela, convénzala como buen vendedor para que se lleve esas pantallas. Bueno, aquí le estamos ofreciendo un producto hecho a mano y con fibras naturales. O sea, tampoco deterioramos el medio ambiente porque esas son fibras que ya el árbol los bota cuando ya seca, ¿verdad? Entonces, y nosotros ya se lleva usted un producto de muy buena calidad, ¿verdad? Buena pintura y además de eso, esas hojas que se le ven a la piña son vejucos también, de ese mismo que se ven en el jarrón. Me convence. A mí me convence. Yo me quiero llevar todo. Muchísimas gracias, de verdad, que creo que para cualquier parte de la casa, ¿verdad? Ya sea el jardín, el comedor, los cuartos, para las señoritas que le gustan las carteras, para toda la familia hay siempre, ¿verdad? Hay de todo, de todo producto. Como le dijimos, aquí elaboramos y siempre tratamos de ingeniarnos nuevos productos para que al gusto del público, ¿verdad? Sí, del tiente. ¿A dónde están ubicados, don Rubén, para que la gente pueda venir a buscarlo? Apoyemos a los artesanos de Nahuizalco y no se pierdan. Estamos 100 metros al norte del kilómetro 72, Ruta de las Flores, Cantón La Guacamaya. Perfecto, ahí usted tiene justamente donde tiene que venir. Mientras tanto, nos vamos a quedar con Pame y le queremos mostrar muchísimo más de todo lo que tenemos. Pame, ¿ya lista? Más que lista. Esperamos que le haya gustado muchísimo, muchísimo y venga inmediatamente. Muchísimas gracias también a usted, don Rubén. Y con esto nosotros vamos a regresar con más de Hola. Nosotros nos vamos a quedar viendo mucho más. Para Hola El Salvador, Pame y Dani. Ahí teníamos nuestra sección de Economía Creativa. Saludos para don Rubén. Fue un gustazo enorme, ¿verdad? Compartir con él nos mostró todo lo que se hacía. Conocimos también personas que se encargan, ¿verdad? De elaborar todos estos productos, así que Nahuizalco está en nuestro corazón por toda esa calidad, ¿verdad? De cosas que llegamos a encontrar para adornar la casa, para tener tu sala también. Si usted quiere poner algo en el comedor, acá don Rubén se lo hace. Así que esperamos que haya notado ahí los contactos y si no, pues camino en la carretera. Cuando tú estás saliendo de Nahuizalco, camino a Paneca, justo en esa carretera a Paneca, ahí lo encuentro. Sabes, me gustó bastante porque también tenían carteras y son unas carteras súper bonitas y todo ese trabajo está hecho a mano, así que usted lo tiene que valorar. Mire, los precios son súper accesibles. Pame se llevó unas a su casa que ella andaba buscando frutitas y encontró las frutitas, ahí estaba. Justo las que enseñamos. Enseñamos el jueguito, ¿viste? La piña, la pera y la manzana y se ve perfecto. Se ve súper bonito, así que de una manera yo... Bueno, nosotros niñas ya es soñadoras, estábamos diciendo, cuando tengamos ya nuestra casa, cuando ya nos casemos, aquí vamos a venir a comprar los muebles, porque vieran, estaban haciendo también una silla cerquita de ahí, que eran un montón y se veían como de las sillas de almacenes, o sea, súper bonitas, pero sabes que es una madera buenísima, que esa silla te va a durar hasta a tus hijos, le va a llegar posiblemente esa silla. Así que es de apoyar también todos los emprendimientos que encontremos ahí en Aguizalco, y bueno, encontramos de todo para las lámparas. Yo estaba atontada con esas pantallas para las lámparas, ahí le pone usted el foquito, y mira, le da un, o sea, le da un cambio total a toda la habitación. Sí, súper bonito, de verdad, que todo lo que a usted se le ocurra, alguna mesa de, una mesa de centro de sala, y usted dice, sí, ¿verdad? Sí, como la de centro de sala. Ah, pues justo esas también, ustedes de esas que se ven en Pinterest, vaya y pregunte que se la quiere hacer, que si se puede, yo le aseguro que todas se pueden. Hoy en Economía Creativa nos hemos encargado de irles mostrando a todos ustedes, emprendedores, ¿verdad? Pero así también de este tipo de lugares. Apoyamos a todos los emprendedores, pero en esta ocasión nos habíamos querido ir a Aguizalco, la vez pasada conocimos, ¿verdad? Estos muebles de pura madera también, ahora Don Rubén, que trabajaba mucho el tule, que es bien, es bien, ahorita como de moda, ¿verdad? Que se ha puesto bastante. En todo. Y lo trabajaba súper bien. Hace poco, bueno, me dieron una cartera que hasta tenía el olor fresco. Entonces, mire, todo eso de poder apoyar y encontrar la gran variedad. Se pueden encontrar hasta hacer esto para la ropita, fíjate, para la ropa sucia, para que ustedes no tengan esa silla, que hasta en la noche lo asusta, porque el montón de ropa sucia. Cuando ves la sombra. Cuando ves la sombra. Ay, mi ropa, para que usted la pueda poner ahí. Mira, todos esos depósitos que también venden sirven para la cocina, para el baño, para el cuarto. Así que ahí es que usted se vaya a dar una miradita y lleve también dinerito, porque yo le aseguro que se va a enamorar de todo lo que encontramos y apoyar a todo ese talento. Es gente bien, bien emprendedora y trabajadora, porque ahí estábamos viendo, ¿te acuerdas cómo hacían los enredos, los nuditos? Y es bien complicado, pues lleva mucho trabajo. Así que nos gustó mucho vivir esa experiencia y esperamos que usted también lo haya disfrutado. Todavía hay población indígena en Aguizalco y son a esos a los que nosotros también queremos resaltar para que usted se llegue y disfrute de todas esas grandes maravillas que ellos crean y todo ese buen talento que ellos tienen también. Así que fue un enorme placer, ¿verdad? Sí, a ver. Llegarse en Aguizalco, yo lo disfruté y la yuca ni se diga. Vamos a felicitar aquí a la Rosemary porque ella fue la que compró la yuca frita y que yo quedé anonadada de lo buenísima que estaba la yuca. Es que aquí, digamos, la yuca frita hacen el pedazo bien grande de yuca. Así está en el trozo y está frito de aquí y abajo aguado. Ajá, no, allá era delgadito, todo bien fritito. Pero, miren, nosotros la envidiamos porque nosotros compramos de la que es sacochada, ¿verdad? Sacochada porque la quería, es estripadita. Estaba buena, pero no como la de Rosemary. Y ahí le robamos los antivoros. Pero, bueno, de verdad lo invitamos. Ya le dimos ciertos tips. Por si usted llega, usted ya no se confunde. Casi no se nota que nos enamoramos, ¿verdad? En Aguizalco. Así que usted vaya y disfrute de todos los pueblos que hay en nuestro país. Pero también tenemos muy buena información para que ustedes lleguen a disfrutar a otro lugar que los están esperando con buenas medidas de bioseguridad y, por supuesto, para que pasen una experiencia fenomenal en familia. Claro, y es que, mire, la pregunta es si usted quiere vivir una experiencia en un acuario virtual, pero como nunca antes la ha vivido. Tiene que visitar Plaza Mundo y disfrutar de una aventura marina con su acuario virtual. Es este 25 y 26 y usted tiene que ir a Soyapán. Así es, viva el dinamismo y el colorido del fondo del océano en este acuario virtual que tendrá Plaza Mundo, donde se van a seguir cumpliendo, como les mencioné, los protocolos de bioseguridad. Así que recuerden siempre usar su mascarilla, andar el alcohol gel también frecuentemente, utilizarlo porque es muy importante, ¿verdad? Y también otra cosa que es importante que tomen en cuenta que cuando se llegue al acuario virtual de Plaza Mundo, no olvide llevar su cartilla de vacunación. Claro, y si usted tiene alguna consulta, por los niños o lo que usted decida, puede consultarla a través de las redes sociales de Plaza Mundo, porque en Plaza Mundo los alegra vernos. Así que tal vez nos vamos a dar una pasadita para conocer el acuario, compáme. Nos vamos a dar esa pasadita en Plaza Mundo. Están todos invitados y Hola El Salvador, obviamente que va a estar presente. Así vamos a continuar con más de Hola y ya venimos. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad. Sentir, vivir, amar, nos llena de bondad. Saber o tu valor te lleva a explorar todo tu potencial. Con Hola El Salvador. Así es, Dani, gracias. Y bueno, yo tengo a alguien muy especial también que presentarles a todos ustedes acá en Hola El Salvador y es a Claudia Menjíbar. Ella es directora de Estratégica y pues vamos a hablar sobre el Día del Relacionista Público. ¿Sabía usted que hay un día específico para celebrar al relacionista público y para que conozcamos un poquito más de la gran labor que ellos hacen? Así que vamos a hablar al respecto con Claudia. ¿Cómo está? Bienvenida, Claudia. Hola, buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes para hablar de esta dinámica nuestra de relaciones públicas tan importante para todas las empresas. Definitivamente, eso que acaba de mencionar me encanta, Claudia, porque las relaciones públicas son muy importantes en el día a día y para una empresa ni se diga. Hablemos un poco en qué consisten las relaciones públicas, Claudia. Bueno, es importante para que también todas aquellas personas que todavía no han experimentado lo que es esta planificación de la comunicación, importante que toda empresa tenga estrategias de comunicación que planifique qué es lo que le va a decir a sus audiencias de interés. Cuando hablamos de audiencias, nos referimos desde colaboradores, que por cierto, son los principales voceros de una empresa, los principales que van a estar hablando con sus demás familias, con sus compañeros, qué es lo que les ha parecido bien de la empresa, qué es lo que está mal de la empresa. Por eso hay que elaborar una comunicación bien estratégica con ellos, con los clientes. Toda marca, toda empresa debe estar comunicándose permanentemente con sus clientes. Qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo por ellos. Y bueno, también hay otros públicos de interés, las comunidades. Por ejemplo, hay muchas empresas que tienen comunidades a su alrededor con las cuales deben de estar en constante comunicación. Estas acciones, a lo que nos referimos es establecer un mensaje, qué es lo que le vamos a decir a esas audiencias, cómo lo vamos a hacer, a través de qué táctica, a través de qué acción y cuál va a ser el momento más oportuno para hacerlo. Eso es clave que toda empresa lo haga. Imagínense que un CEO se dirija a un público en específico, a sus colaboradores, y no haya pensado con anterioridad cuál va a ser ese mensaje que le va a brindar. Esto pudiera no representar los resultados que ese CEO había planificado para ese encuentro con ese público de interés. Sí, definitivamente, Claudia. Podemos hablar y explicar más específicamente esas funciones que va a llevar a cabo un relacionista público. O de repente también hay alguien que nos está viendo y desea escoger probablemente este cargo y qué será lo que va a desempeñar específicamente. Bueno, un relacionista público se convierte en un asesor estratégico para cualquier empresa o cualquier marca, porque no solo le asesora en cuanto a qué mensaje tiene que brindar, sino también cómo hacerlo. En este mundo digitalizado que estamos mucho más ahora, luego de la pandemia, obviamente los esfuerzos de comunicación ya van paralelos, ya no solo es una comunicación tradicional, la que tenemos que desarrollar, sino también una conversación digital. Bueno, vimos cómo a raíz de la pandemia las personas incrementaron su interés por estar conectados, por estar visualizando qué está pasando en las plataformas, en las redes sociales. Y por eso es que este asesor, un relacionista público, desempeña ese rol. ¿Qué es lo que le vamos a decir a esos públicos a los cuales nos interesa llegar? Y cómo debemos de hacerlo. También este asesor de relaciones públicas es importante que visualice cuáles pueden ser escenarios de riesgo para esas empresas, cuáles pueden ser esas situaciones de crisis, y establecer esa ruta de comunicación o ese protocolo. ¿Qué es lo que va a decir la empresa? En dado caso, se llegue a esa crisis. Importante que no esperemos hasta que tengamos esa crisis en curso para poder actuar. Debemos de planificar previamente lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer para poder controlar de la forma más idónea posible esa situación de riesgo que se nos pueda presentar. Claudia, ya sabemos que usted nos está visitando de parte de Estratégica, ¿verdad? Así de manera virtual. Ahora, esta agencia que es experta en el mundo de las relaciones públicas, hablemos un poco acerca de esa asesoría que Estratégica le brinda a sus clientes. Bueno, nosotros agradecemos mucho la confianza que muchos de nuestros clientes tienen en nosotros. Somos una agencia de relaciones públicas con más de 17 años de experiencia en El Salvador. Estamos presentes en toda la región, de tal forma que eso nos permite poder establecer estrategias que sean implementadas de igual forma en todos los países de Centroamérica, incluso también estamos en República Dominicana. Lo que hacemos es poder analizar cuáles son esas necesidades de comunicación de nuestros clientes para con base a eso desarrollar un mapeo de cuáles son esas audiencias de interés a las cuales le debe de hablar esa marca, esa empresa. Con base a eso, desarrollar cuáles son esas tácticas de comunicación que vamos a desempeñar. Una comunicación, una campaña de comunicación interna, una conferencia de prensa, un relacionamiento específico con audiencias de interés, presentar un proyecto en especial a esas audiencias para luego poder evaluar los resultados de esas estrategias. Importante también que, si tenemos claro qué es lo que vamos a decir, también esa persona debe de tener el entrenamiento necesario para ser ese vocero, para poder transmitir ese mensaje. En Estratégica también desarrollamos entrenamiento de voceros a diferentes tipos de ejecutivos. Hemos tenido CEO, hemos tenido presidentes, juntas directivas, a los cuales hemos entrenado durante estos 17 años que tenemos de experiencia. somos un staff bastante profesional, somos 10 mujeres, por cierto, esas 10 mujeres expertas en comunicaciones, relaciones públicas, en periodismo, y que con toda esa experiencia que hemos acumulado, pues hemos podido y seguimos asesorando a nuestros clientes en esta tarea de planificar y ejecutar la comunicación de una forma bien estratégica. Hablemos por qué una empresa, Claudia, debe contratar los servicios de un experto en relaciones públicas. Bueno, sobre todo en este momento en el que tenemos tanta comunicación en redes sociales, no podemos obviar el hecho que es importante que exista ese monitor, ese asesor que esté pendiente de todo lo que está pasando a nivel de la empresa, a nivel del contexto de la empresa, para poder brindar asesoría de cómo comunicar, de qué hacer, cómo trasladar esos mensajes, cómo, qué tipo de acciones desarrollar para motivar a sus empleados. Estos colaboradores deben de saber qué es lo que estamos haciendo y nos pasa a todos, todos los que estamos trabajando, si sabemos qué es lo que está haciendo la empresa por nosotros y qué está haciendo la empresa a nivel de beneficio del país, nos sentimos orgullosos y qué mejor forma de hacerlo que a través de una asesoría estableciendo qué acciones vamos a ejecutar para que todas esas audiencias a las cuales nos referimos o a las cuales tenemos que hablarles sepan qué es lo positivo que estamos haciendo porque al final a través de todas esas acciones que una empresa ejecuta de todo lo que comunica genera una opinión y el reto es que esa opinión sea positiva y ese es el rol del relacionista público que esa opinión de esa marca o de esa empresa sea positiva y de esa forma pueda esa empresa generar una buena reputación pero sobre todo mantenerla a lo largo del tiempo que así sea ¿verdad Claudia? creo que muchos hemos aprendido de todas las palabras que nos ha brindado en esta mañana el próximo 26 de septiembre es el día del relacionista público ¿verdad? así es y bueno en Estratégica desde ya lo estamos celebrando y también invitamos a todas las personas a que puedan pues tener este tipo de asesoría es muy importante claro ¿cómo podríamos contactar también a Estratégica? bueno estamos en nuestro website estrategica.com.esv también estamos en Facebook y esperamos próximamente también estar en LinkedIn y en Instagram ok Claudia que gusto enorme haberla conocido y también platicar con usted acerca de las relaciones públicas un gusto muchas gracias por permitirme hablarle a la audiencia de relaciones públicas a la orden y feliz día del relacionista público ya adelantado muchas gracias un saludo a todas Estratégica y a todos los que nos dedicamos a esta importante labor en el país gracias gracias a usted Claudia y bueno ahí estábamos escuchando de la importante labor de un relacionista público en la empresa con nuestros amigos de Estratégica así vamos a continuar con más de Hola haremos una pausa no nos cambie que ya regresamos con muy buena información para todos ustedes reír, comer, bailar nuestra felicidad sentir, vivir, amar nos llena de bondad sabero tu valor te lleva a explorar todo tu potencial salvador tu revista matutina que te llevará mucha alegría por el salvador por el salvador a quien no le gusta bailar a quien no le gusta escuchar música y que chévere que te den premios por escuchar música yo quisiera eso sabes si imagínese nosotros lo premiamos le regalamos así premios a ustedes por escuchar música super fácil ahí lo estamos viendo en pantalla como puede hacer usted y es que Hola El Salvador tiene una playlist demasiado cool demasiado chivísima en Spotify y usted está cordialmente invitado a que además de escucharla y disfrutarla le den me gusta y por supuesto la guarden sus favoritos esta playlist de Hola El Salvador en Spotify como la encuentra así tal cual como Hola El Salvador ustedes le dan me gusta a la playlist o le agrega favoritos y luego le da captura de pantalla a eso luego cuando usted ya tenga esa captura de pantalla váyase a nuestra fanpage como Hola El Salvador y ahí publique ¿verdad? publique esa captura de pantalla y díganos que se quiere ganar ¿verdad? este producto buenísimo que estamos regalando gracias a Hola mira ahí esta parte super fácil la dinámica como le digo le estamos premiando porque usted está escuchando buena música ahí usted va a encontrar de todo si usted está deprimido y quiere llorar ahí va a encontrar música si usted está alegre y quiere bailar ahí va a encontrar música incluso si usted quiere cantar hacerse una noche de karaoke con su familia con sus amigas pues también lo puede hacer a través de la playlist importante perdón tiene que darle el corazón le tiene que quedar así como verdecito ¿verdad? y de esa manera usted va a tomar el screenshot como que de verdad como que ya está escuchando la playlist pero el corazón tiene que estar ahí a veces nos hemos encontrado con algunas imágenes que no tienen el corazón si la están escuchando pero no tienen el corazoncito entonces así usted se va va también a hacerse llorar que la ha pasado a sus favoritos y ya subiendo la imagen tal cual usted ve mire ahí simplemente tiene que dejar la prueba de que usted ya la sigue ahí ve mire el corazón verde se ve como un puntito verde pues así usted tiene que tener la misma captura ya después simplemente ya nos queda la plancha ¿verdad? desde el cabello se da la plancha para que usted se la pueda ganar no importa si es hombre o mujer porque fíjate si es mujer obvio que le va a servir un montón si es hombre pues la puede regalar a su esposa su hermana su tía su mamá puede ser un regalo perfecto para que usted lo brinde ya casi se viene Navidad guárdela si quiere y ya la tiene lista mire para el mes de diciembre como usted decida esta plancha está buenísima y la manera de ganársela es súper sencilla es con nuestra playlist de Hola El Salvador Amo de verdad que Spotify tiene esta opción de poder como cantar o sea es para que veas la letra en realidad pero vos puedes hacer un karaoke imagínate que la pones en tu tele porque ahora se conecta con un Chromecast el celular a la tele o si tiene una Smart TV o algo así hay que le aparezca en grande la letra y todo el mundo canta y todo el mundo canta y esa es justamente la imagen que usted va a encontrar mire Hola El Salvador va a encontrar ese logo todo lo que usted ve ahí y en ese espacio ahí cabal ahí le da click y le va a salir verdecito un corazón verde y a usted que le queda disfrutar de buena música y esperar a que hagamos una dinámica mira ahí está es que uno ve la letra y no puede parar se desata porque sabes que no te vas a equivocar cabal no voy a quedar en vergüenza vergüenza en vergüenza solo en vergüenza y ya queda en vergüenza dios mío niña mira pero en las canciones que tienen tonos altos ahí sí que das en vergüenza en vergüenza ajá en el esportique esportique ahí dice y ves que yo te busco y no te puedo aún hallar me siento vagabundo dale volumen gordo perdido por el mundo y aún así me equivoco vean te estoy ordenado si no estás lo sentimos cómo mueves tú mi felicidad y todo lo que está de más tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón tu piel tiene el color y dice como dice público y es por ti que late mi corazón y es por ti que he vuelto a hablar de amor ajá y es por ti que le llaman mis ojos hoy y es por ti que calma mi dolor ay que buenísimo y a ver descárguese la playlist de Hola Enamorados encuéntrela en Spotify todo el mundo tiene Spotify así que vaya descárguela guárdela como favoritos le toma captura de pantalla cuando ya el corazoncito le aparezca verdecito y luego esa captura compártela en la fanpage de Hola El Salvador en Facebook bajo la publicación ahí usted puede poner la fotografía y automáticamente está participando nos queda una plancha de cabello super chiva así que participa mire participe está bien fácil habíamos estado de romántico pero mire ya no ya no ahora estamos de divazo ya ve que se entra de todo para cantar para llorar de todo soy aquella niña de la escuela la que no te gustaba te recuerdas ahora que estoy buena pasa y dice oh nena oh nena mira pero hay una parte ya va a salir de la Timmy que es mi favorita que dice yo sé que estoy más buena deja el show dice yo pensé que la parte decía ahora estoy más buena pero más mala después de eso ya va a salir vaya me la puedo vaya vos vas con esa parte vaya no la puedo mucho ya pero fíjate que a cuántos días ha pasado que tuvieron un crush en el colegio y ni caso te hacían si ahora mire cuando uno ya creció hola que tal como estás chao bloqueado bloqueado ahora que estoy bueno pasa buena pasa y dice ajá cabal ahora que está bueno te gusta bueno riso le dice oh nena ajá oiga así le dice oh nena oh nena ay yo sé que estoy más buena deja el show la que en el colegio tanto te escribió y ahora que me ve cantando reggaetón quiere volver pero ya no y ahora me sé más buena pero más mala ahora la parte perdida como una bala soy peligrosa nadie me iguala imagínese ahí está mira la tenemos en nuestra playlist verdad por si usted la quiere ir a cantar a todo pulmón yo creo que aplica como canción de karaoke claro y si se la quiere y si usted se la quiere dedicar a alguien y no quedara así como que pena ni se la sabe la pone comienza a grabar y se lo manda gritando verdad y después lo bloquea para el crush que te dijo que no te hacía caso el crush que te gustaba que el hombre guapísimo en aquel entonces ya ahora ya está medio gordis Miris, ya, 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 si ya no nos gusta, verdad, me gustabas allá hace 10 años, ahora ya, cuando jugabas básquet, estabas en el equipo de básquet en el colegio, y ahora no, aquella vida sedentaria, borracho, no, no, así de escuela, pero mira, es cierto, y a veces lo hablamos con nuestras amigas, que el que era súper guapo en el, en el colegio, casi siempre, ya después, no es tan guapérrimo como no se lo hubiera imaginado, o sea, ya lo decían bien gordito, como que los años ya le comienzan a pesar. Sí, qué terrible, mire, solo le podemos decir que si usted en la universidad, algún universitario que nos esté viendo o algo y dice, hago actividad física, no la deje nunca, no porque se vea mal, sino porque realmente en tu estado se nota, pues, cuando tú llevas ya una mala vida, ya te alimentas mal, y todo esto, así que por eso, no, no lo hagas, no deje de realizar actividad. No, la gente va a notar su cambio, y entonces usted va a cantar la canción anterior, no se la van a cantar a usted. Cabal, mire, esta otra también no puede hacer falta en nuestro playlist, acá un poco de Camilo, que le gusta a todo mundo, creo yo, Camilo aplica para todos. Es súper bonito para los que están enamorados, mire, y es importante, hablan de que el amor no es material, sino que el amor viene de adentrito de lo que usted tiene, así lo van a querer como usted, pero pórtese bien, ¿verdad? No ande queriendo que lo quieran y esté portándose mal, no se vale. Ya lo escuchó, así que ahí tenemos parte de nuestro playlist también, un poco de Camilo, para que usted la baile, la cante, así que váyase ya. Abra Spotify en su celular, ponga Hola El Salvador, ahí nos va a encontrar, le da favoritos, ¿verdad? Le da el corazoncito, se lo pone verde a este playlist y luego participa, ¿verdad? En esta dinámica para llevarse esa plancha de cabello con la playlist de Hola El Salvador. Ya lo regañé, mire, que se portaran bien, pero es cierto, pórtese bien y esperamos que pueda participar, ¿oyó? Participa porque la dinámica está muy bonita y aparte está bien sencilla, eso no tiene dónde perder, se le toma captura y listo. Ya dentro de unos días les vamos a estar avisando cuándo vamos a hacer la dinámica de la planchita para el cabello. Por supuesto, miren, nos vamos a ir a una pausa, pero antes hay algo que les queremos decir y que eso es una total verdad. Y es que el olor de la comida no miente, no, 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 el olor de la comida no miente. Por eso nosotros les queremos decir algo buenísimo a ustedes, que sabemos que cuando algo huele bien, huele a Robertoni. Robertoni es un consomé, pastas y chau mil. Ahora tiene nuevos empaques para que ustedes lo puedan disfrutar. Y justo a esta hora seguramente están pensando en qué se puede hacer de almuerzo, que pueden almorzar y Robertoni no nos va a dejar atrás. Qué delicia y es cierto, el olor de la comida no miente. Por eso cuando nosotros olemos algo tan delicioso, sabemos que puede ser Robertoni. Y ahí sí ya queremos comer, así que ya nos va entrando un poquito de hambre. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya confirmamos con más. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad. Sentir, vivir, amar, nos llena de bondad. Saber o tu valor te lleva a explorar. Todo tu potencial como la he salvado. Continuamos con más aquí en Hola El Salvador. Hoy me trasladé a Veterinaria Gigante. Y hoy vamos a estar hablando con el Dr. Pinto acerca de dermatología, las principales enfermedades de la piel. Doctor, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Y de verdad es un tema muy interesante porque hablamos de lo que se ve a diario. O sea, en una clínica veterinaria es lo que vemos así más enfermedades que otras es dermatología, es piel. Aquellos de que dice, mire, parece giota, que tiene sarta, que se rasca, que le pica. Entonces es bien común que se tenga ese tipo de consulta en clínica. ¿Cuáles son esas enfermedades más comunes de la piel en perros? Ok, principalmente hay que ver, existen, digamos, cinco enfermedades que pueden provocar que un perro se rasque. Y aquí tenemos a Pascal como modelo. La primera puede ser un problema de pulgas. Las pulgas van a ser esta zona y esta zona le picaría bastante. Y si hablamos de una ponderación de 0 a 10, andaría en 10 el que se rasque. La segunda sería sarna. La sarna debería tener problemas en las orejas, los bordes deben estar peloncitos, ambos bordes, los codos lastimados y los tarsos también sin pelo. Esta parte de acá es el tarso. Esto de acá, esto debe estar sin pelo, debe estar sin pelo y una picazón de 0 a 10, 10 y lesiones en diferentes partes y morderse prácticamente. La otra se llama piodermia. Las piodermias son infecciones que pueden ser ronchas, pápulas, pústulas en diferentes partes del cuerpo, indiscriminadamente inclusive. Y una picazón de 0 a 10 andaría por un 7 aproximadamente. Otra se llama malascesia. Las malascesias son levaduras y dan problemas adentro de la orejita, dan problemas en el pecho, en diferentes partes, pero fue un olor putrefacto. O sea, mal oliente, horrible la... Como que si se estuviera pudriendo. Exagerado. Fueron una característica, digamos, de la enfermedad y parte de esto se rascaría de 0 a 10, 10. Ok. De estas enfermedades que hemos tocado, doctor, ¿todas tienen cura? Sí, totalmente. Ahora, yo hablé cinco posibles causas que ellos pueden tener problemas. Existen dos más. Una se llama demodex, que es ácaro en los perritos. De hecho, ¿tiene 8 meses esta nena? Sí, 8. De 0 a 1 año de edad pueden tener ese tipo de demodex. ¿Cuál serían como los síntomas que él presentaría? Lesiones de piel en diferentes partes, un prurito o una picazón de 0 a 10, quizás un 5, no es mucho, no se contagian. Prácticamente son ácaros demodex. Usted y yo tenemos ácaros, todos tenemos ácaros y son parte de nuestra flora natural. Ellos, en cachorros es normal, cuando hay cambios inmunológicos, crecimiento o alimentaciones que no sean adecuadas, pueden dar esos problemas dérmicos y la flora del demodex se exacerba y comienza a presentar más problemas. ¿Cuáles serían los tratamientos de estas enfermedades? Bueno, por ejemplo, habría que simplificar y habría que poner definitivamente que este nena tiene que estar con usted. ¡Tiene mamiti! Mire, habría que especificar primero lo bien importante en problemas de dermatología es diagnosticar qué es. Porque, como le comentaba, el demodex siendo otro, otra de las causas puede ser dermatitis atópica. La dermatitis atópica es igual que en el humano que puede presentar alergia al medio ambiente. Ellos pueden tener alergia a ácaros del polvo, pueden tener alergia al mosquito, al zancudo, a la cucaracha, al zacate, al polen, al moho. Todo eso pueden tener. Y son casos específicos y hay que tratarlos. Entonces, cada uno hay que buscar el diagnóstico de cada enfermedad y es tratable, es tratable. Ahora, aclarando, cuando hay una dermatitis alimenticia, alergia al pollo o cuando hay una dermatitis atópica, no se curan. O sea, eso aclaro, nace el paciente alérgico, vive alérgico y muere alérgico. Doctor, ¿nos puede hacer una demostración en algunas partes también? Sí, por ejemplo, en ellos básicamente las zonas más comunes, como les comentaba, cuando vienen con problemas de pulga son estas zonas de atrás. Esta parte de atrás es característico. Ahora, en esos casos de pulga que dan problemas de piel y dermatitis, es primero obvio que se pueda estar rascando. Y segundo, que se vea. Al separar lo que son los pelitos y ver, podemos encontrar pulgas, podemos encontrar heces de pulga que parecen como que si fueran huevitos, pero los huevos de la pulga no se ven porque son microscópicos. Y ellos caen al piso, revientan y buscan al perro. Esto tiene que ver con la higiene también del cachorro o del perro, o sea, aquí entra como el cuidado, la higiene de cada cuanto lo baño, el shampoo puede ser una interferencia que le puede dar algún tipo de alergia. Es importantísimo eso, características de dermatitis que podamos tener, puedan ser por malos baños, malos productos que se bañen, mala alimentación, alimentos que no estén cumpliendo sus requerimientos y necesidades y productos que se estén ocupando. A veces la gente dice, le voy a poner un antipulgas por precaución y a veces lo que estamos haciendo es botándole el manto protector del ácido landoleico, pantoténico que tienen. Botamos eso y eso lo que nos va a provocar es caspa, caída de pelo, que se rasque y en lugar de ayudar, le estamos empeorando el cuadro, el cuadro de ellos. Es importante, digamos, los baños. A veces nos preguntan cada cuánto bañar y si es necesario bañarlos. Ellos se pueden estar bañando cada semana, cada 15 días, cada tres semanas y podríamos llevar hasta el mes. Entonces, ¿qué va a depender? Es que la grasitud que tenga la suciedad, el mal olor, sea evidente y se perciba. O sea, incluso al toco. Bueno, este niño lo tocó y está excelente. O sea, se siente. Pasó la prueba. ¡Bien! Sí, estaba asustada porque ya dijo, me va a sacar un tres de nota, pero no, pasó. Sí, es así, justo como está él. No me queda grasa, está limpio. Entonces, así como decimos, ok, aguantamos una semana. Si aguanta las dos semanas, si está igual, entonces, y no se ensucia en el lugar donde está, entonces, podemos darle ese margen. ¿Qué hay de la limpieza de las orejas? ¿Cada cuánto se debe realizar? Hay productos que se pueden utilizar para estar aplicando, que son limpiadores de orejas. Son, digamos, no es urgente estarlo haciendo siempre, porque podemos tener todas las semanas o casi todos los días. Le vamos a irritar más el oído y vamos a provocar una botitis externa. Entonces, es importante solamente que sea necesario. Siempre es bueno que se asesore a su médico veterinario preguntando. Eso justo porque normalmente si no hay suciedad, como el caso de él, por ejemplo, que está súper limpio, otro punto bueno. ¡Ah, bien! Va pasando la nota. Entonces, esto significa que tiene una oreja que no necesita limpieza. Podemos tener el producto, el mejor producto y podemos no ser necesario que lo utilizamos, ¿no? Ok, y de las patitas tendríamos que tener algún cuidado, sus uñas. Entonces, principalmente las uñas, si estos niños no tienen, por ejemplo, un agarre muy fuerte en un piso, que es un piso, digamos, de cerámica, un piso suave, entonces sus uñas no se van a estar limando. Entonces, siempre es bueno cuando se va a la peluquería, al grooming o baño, chequearle que las uñas se corten periódicamente, dependiendo de lo que él vaya haciendo su necesidad en este caso. Mire cómo busca la mona. Mírelo, mírelo, mírelo. Le vamos a hacer una muestra de las uñitas para que vean más o menos. Aquí, mire, señor. Veamos. Entonces, estas uñitas, ellos tienen cuatro deditos. La importante es esta. Ahora sí le vamos a jalar la oreja a esta chica porque le falta corte de uñas. En este caso hay una cosa importante, él no tiene el dedo quinto, se lo han de haber quitado. Se lo quitaron, sí. Pero eso es estético y eso es, o sea, no importa. A veces sí es importante en las patas traseras. A veces pueden tener los dedos suplementarios, numerarios atrás y sí es importante porque esa uña se va encarnando. Entonces, los de acá no es necesario que se corten, pero si se cortan, evitamos tal vez que ellos los ocupan normalmente en pelea. Cuando se fijan o están peleando, esa uñita sirve para afianzarse en una pelea, en el caso, o una cacería. Doctor, y ya para ir finalizando, hay que tomar en cuenta sus genitales, alguna enfermedad que puedan llegar a tener. Las hembritas, mire, yo eso sí quiero aconsejar. En hembras, si nosotros queremos una perrita de compañía, es mejor operarla. ¿Para qué vamos a tener la matriz? Ellas no necesitan entrar en celo y quedar embarazadas y sentirse mamás. Se va a comportar como mamá el día que tenga perritos, pero un tiempo, cuando ya llegó su tiempo de criar, a los 21 días el destete. 21 días ella ya no le da de mamar porque ya tienen dientes. Entonces, 21 días casi se comienza a separar ella. Entonces, si no queremos tener problemas de tumores en las mamás, pus en la matriz o estar en los celos que son complicados, si quieren una perrita de compañía, es mejor operarla. En el caso de los chicos, es solamente si fuese necesario. Hay casos de que se pueden castrar. En la castración. Una castración de un macho en extremo, y no es la cura, pero puede ayudar. Cuando son muy agresivos, orinan mucho, delimitan mucho territorio, son muy vagos, muy hipersexualidad. Ya se va haciendo candidato. Próximo programa, próximo programa, vamos a ver aquí una operación. La cirugía. Ay, Dios santo, doctor. Muchísimas gracias, gracias por sus consejos. Recuérdenos, por favor, los contactos y dónde están ubicados. Ok, los teléfonos 2264-1686 y 2264-3187. Estamos en Veterinaria Gigante, 93 Avenida Norte, Colonia Escalón, Quinta Palermo. Muy bien, perfecto. Ahí tiene usted los contactos. Agende su cita. Nosotros así, vamos a regresar la señal a los estudios. Bien, vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Y saben, me encanta porque tenemos invitados especiales acá en el set. Está conmigo Xiomara Callejas y también Elizabeth Martínez, con quienes vamos a hablar acerca de una obra que usted no se puede perder el día de hoy. Mire, hoy jueves ya se vale que al salir del trabajo rapidito se vaya al Teatro Nacional, porque hoy se va a llevar a cabo la obra Estampas del Bicentenario. Se dio esto en el Teatro Nacional, como ya lo mencioné, y súper chivo, ¿verdad? Porque qué bueno que ya podemos asistir al teatro también y que el Teatro Nacional, creo que un salvadoreño sí o sí debe de conocerlo, ¿verdad? Xiomara, empiezo con usted. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola Pamela, gracias por recibirnos. Un saludo especial a todos los amigos de Canal 12 y a todos los que nos vengan a esta hora de la mañana. Gracias por estar aquí siempre viendo Hola El Salvador, un programa muy querido y muy gustado de nuestro país. Comentarte Pamela que nosotros estamos trabajando desde hace mucho en las estampas del Bicentenario. Bueno, actualmente con mucho agrado soy la jefa de Arte, Cultura y Deportes de la Asamblea Legislativa. De paso hasta decirles un saludo especial de parte de nuestro presidente de la Asamblea, don Ernesto Castro, y de la licenciada Suárez y Callejas, que ella es una de las primeras impulsoras de que nosotros culturalmente estamos creciendo, perdón, estamos cada día creciendo más aquí en nuestro país. Comentarte que ahora tenemos un evento muy importante y es las estampas del Bicentenario. ¿Qué son las estampas del Bicentenario? Han sido preparadas ocho estampas teatrales con diferentes actores. Actores de Arca, Arca es una asociación de artistas salvadoreños, jóvenes de Injube, son jóvenes de comunidades en alto riesgo y que Injube atiende y que gracias a eso ellos están muy contentos trabajando todos los días para que estas personas tengan otras oportunidades. Es así como también un elenco especial de la Unidad de Cultura, Arte y Deportes de la Asamblea Legislativa lleva a cabo y crea lo que son las estampas del Bicentenario dirigidas por nuestro querido Omar Renderos, que pues él es un maestro ya reconocido nombre a nivel nacional y que trabaja en ello. También nos acompaña Elizabeth, ¿verdad? Elizabeth, háblenos acerca también de su papel dentro de esta obra, porque qué chivo que acá en Hola El Salvador vamos a tener, por decirlo así, un mini adelanto, ¿verdad? De lo que vamos a observar, que es el día de hoy. Sí, es correcto. Un saludo a todos los amigos que nos ven en Hola El Salvador. Y pues sí, esta es una de mis personificaciones dentro de la obra. Ahorita estoy vestida de María Feliciana de Los Ángeles Miranda, una prócer salvadoreña que luchó por la independencia de las provincias de El Salvador. Y pues ahí mando un mensaje dentro de la obra, dentro del desarrollo de mi personaje, pero también llevo otro par de papelitos por ahí. Bastante interesante una obra en la que ustedes pueden ver la historia de nuestro país durante estos 200 años y cómo hemos llegado hasta la actualidad. Pero ya no les adelanto, si no, no van a llegar. Háblenme cómo podemos asistir entonces a esta buenísima obra, cómo van a estar las medidas también dentro del Teatro Nacional. Bueno, comentarte Pamela de que es obligación llevar la cartilla, ya sea digital o física, de la vacunación, tener mascarilla y habrá los controles de bioseguridad, como es la aplicación de alcohol y también la toma de la temperatura. También comentarles que es completamente gratis, que van a tener la oportunidad de ver estampas importantes de lo que hemos pasado como salvadoreños en estos 200 años. Me acompaña aquí María de los Ángeles Miranda, una prócer salvadoreña, que es la que más ha resaltado, ya que ella fue una censunte pecana que murió lapidada en 1811 en San Vicente. Fue una de las principales impulsoras del primer grito de independencia, que es el 5 de noviembre. Comentarles de que cosas así van a conocer este día personificadas en artistas, en jóvenes y en personas que amamos el teatro y que realmente queremos que este día nos acompañen para hacer mucho más grande nuestra historia de los 200 años. La entrada es gratis. Es gratis, gratis, completamente gratis y esperamos que nos puedan acompañar. Comentarte también que como Arte, Cultura y Deportes tenemos una agenda legislativa de varios eventos. Este sábado también vamos a tener la presentación de un libro, el joven Jairo. Nosotros estábamos invitando, es probable que lo tengamos aquí mañana para que él invite personalmente porque a las 3 de la tarde, el día sábado, en el Centro Cívico Cultural de la Asamblea, vamos a tener también la presentación del libro. Es un libro muy bonito de que el joven ha hecho. Me encanta porque los jóvenes también están a la vanguardia, están dando lo mejor de ellos y nosotros estamos ahí apoyándolos. Entonces quisiera también comentarte sobre eso e invitarlos también. Las entradas a todos los eventos que la Asamblea hace son completamente gratis. Hay parqueo, hay estricta seguridad y también pues hay medidas de bioseguridad, Pamela. Perfecto, para que puedan asistir. ¿El horario de las funciones para la obra de hoy, Elisa? El día de ahora se va a realizar la presentación a las 5 de la tarde en estreno y única presentación es de aprovechar. Dentro de las medidas de seguridad que cuenta el Teatro Nacional están que hay un aforo de 225 personas en todo lo que es el Teatro Nacional. Así es que no se preocupen por lo que son las medidas de distanciamiento social porque sí las va a haber dentro del Teatro Nacional. Y realmente no se lo pierdan. Esta obra la hemos ensayado con mucho amor y dedicación. Van a conocer cuestiones de la historia de nuestro país que quizás no las han enseñado en las escuelas. De una manera también no tan aburrida. Tiene sus partes que ustedes van a relajarse y reírse. Pero sí es dentro de la historia de nuestro país está contada con fino detalle. Y agradecidísima con mi director escénico Omar Renderos, un hombre tan talentoso para guiarnos y escribir esta obra. Pues así es que no se la pierdan. Los esperamos este día a partir de las 5 de la tarde. Bueno, antes, 4 y media, porque el primer llamado va a ser como a las 10 a las 5 para arrancar a las 5 en puntito la obra Las Estampas del Bicentenario. En el afiche que mostraron anteriormente se encuentra un número de WhatsApp en el cual ustedes tienen que llamar para reservar su cupo y encontrarse en el listado, que es el que van a buscarlo a usted a la hora que llegue al Teatro Nacional. Si usted no llama a ese número de WhatsApp, no van a dejarlo ingresar al teatro. Así es que vamos rápido, escribiendo un mensajito, haciendo la llamada a ese número de WhatsApp y nos vemos. Al final de la obra, ahí estaremos todos los actores para que ustedes puedan tomarse una selfie con nosotros. Súper bien. Elizabeth, Xiomara, muchísimas gracias por la visita. Todos quedan cordialmente invitados. Y bueno, los esperamos pronto con más noticias. Sí, muchas gracias. Solo tal vez agregarle de que vamos a tener participaciones especiales, no solamente las estampas del Bicentenario. Opus 503, el único trío lírico de nuestro país, va a estar ahí recibiendo un premio que ha sido otorgado por todos los hermanos de todo el Salvador en California. Ellos van a estar ahí recibiendo ese premio. Y también comentarles que va a estar la participación del ballet folclórico de la Asamblea Legislativa, dirigido por el maestro César Pinto. Así es que los invitamos y ahí van a divertirse. Y también comentarles que si alguno no obtiene tiempo de mandar el mensajito WhatsApp y hay espacio, váyase y nosotros lo dejamos ingresar. Así es que un abrazo para todos y un saludo especial a todos los que nos ven a esta hora de la mañana. Gracias. Así nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador y nos vemos en el Teatro Nacional. Hola. Reír, comer, bailar, mucha felicidad. Sentir, vivir, amar, no llena de bondad. Chabero, tu valor. Hola El Salvador. Tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Hola El Salvador. Hola El Salvador. Venga. Good morning. Continuamos con más de Hola El Salvador y ya tenemos nuestra sección, mire, tecnología. Para hablar, usted cualquier consulta que tenga, el WhatsApp ya está activado, usted tranquilo, aquí lo puede hacer. Porque ya tenemos al experto, tenemos junto a nosotros a Orlando Carranza que nos viene a hablar acerca de monederos para las criptomonedas. ¿Cómo estás Orlando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y nada, de hablar de este tema que sí se vuelve como interesante y pues sí, que podamos tener como opciones de monederos que sí se está volviendo un tema ahora hablar de criptomonedas, de Bitcoin, de Ethereum, porque sí, hay un montón de estas. Entonces, el momento es que usted pueda pensar en qué wallets o en qué billeteras puede estar guardando su dinero, que le den la mayor cantidad de seguridad o certeza de que le están cuidando su plata, porque al final es su dinero y que es lo más recomendable a la hora que usted pueda trabajar ese tipo de cosas. Mira, pero como te vemos de ganadito, así como con ganas de un pepecito. ¡Qué víctima! ¿Se te antoja un cafecito rico? Bueno. Ya que tanto insistes. Sabemos que son gente de café rico, fíjate, y por eso dijimos, hay que darle café. Hay que darle café rico. ¿Puedo dejar en problema a la gente de café rico para que me regale una a mi casa un día de estos? ¡Ah, pues pedíla, porque son lo máximo! A ver si te dicen que sí, uno no tiene que perder la oportunidad. ¡Ay, no regalen, mami! Bueno, hoy no fui yo por la taza, además, para que no digan que yo no colabore. ¡Ah, vaya, gracias! ¡Adiós, mire! No crea, los milagros suceden. ¿Cuál se te antoja, Orlando? Mira, no le crea, aquí uno lo bulean y pues sí. ¿Cuál se te antoja? ¿Cuál quieres? Va, ya. Ya le leíste. Ya la verdad, sepame. Yo quiero clásico, Dani, tú. A los amigos de café rico, vean, me pueden una de estas, mire. ¿Te pueden mandar? Digo, vea, así. De verdad, Orlando, siempre que le ofrecemos café rico, porque es delicioso, es así, ¿verdad? Esto, 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 esto. Dice que yo me quejo porque siempre me... Sí. Lo iba a decir en otra forma, pero ajá. Bueno, pues sí que lo refilé en alguno, ¿verdad? Así, mira, fácil, abre fácil, Orlando lo hará con nosotros para que ustedes vean la facilidad de tener este producto en casa. Miren, mira, ahí va el polvito y no saben, huele delicioso, huele rico, o sea, huele rico. Huele rico, el café rico, huele rico. Es que miren, el nombre lo dice, es rico, rico, rico. No, de verdad rico, miren, yo soy bien quisquilloso con el café y se lo prometo que sí. Y yo, ya, 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 ya. Que la fama tiene técnica. Sinaitoli, el café. No, porque si no el polvito se me puede salir si quedas arriba. No, mira, ve. Mira, ve, mire, ve, mire, ve. Mírele, ve. Mírelo, ve. Mira, qué dudíos. Y así me sale más espumita después. No, yo comprobé la vez pasada que quedaba como así. Mire la espumita, mira, ¿a quién hace más espuma? Yo o Orlando. Yo que no lo he bateado, mire cómo va. Bateado. del debate debate de chocolate entonces con que con qué técnica lo hago el tuyo dan y no quiere meter así a falta el café y no lo querían aceptar mire solo el agüita yo me imagino a la cami matándose de la risa de la vida de orlando de la dueña de mantener de mi corazón de su corazón como podes cami no no es difícil no es difícil no preguntarle lo más divertido de la vida más agüita ya ves no le gustó es que para que me abunde pero quién lo llenó de agua pero le acaba de echar más agua porque vos muy poca le pusiste y escoja de estas tres variedades el cappuccino rico el clásico verdad es el moca chino que es el que está tomando ahorita orlando que tiene chocolate y esa hiperactividad subirá todavía a un nivel mayor y el cappuccino de vainilla que es súper rico también cualquiera de los tres usted puede escoger a nosotros los tres nos encanta ya le hemos dicho verdad para que usted también lo pueda probar y por supuesto disfrutar del delicioso sabor de un cafecito rico 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 hoy sí estamos listos para hablar de este tema este café rico como que me tranquiliza como que me tranquiliza te da paz como dice que por como me va a poner medio hyper entonces no así como en como el café rico me tranquiliza te tranquiliza entras en en relax en vamos a hablar esta mañana de cosas muy interesantes elegante 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 bueno dale el sorbo pues para que empecé a hablar yo sé que la mesa está un poco lejos no es que sabes ahora no 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 puedes comenzar a hablar si no se lo termina así que miren como lo llevan a mí me regañan que yo no disfruto pero es que sí yo sí así disfruto yo soy yo es mi vida es mi vida respeteme mire ahora andamos algo peleoneros como el café se nos va a bajar yo lo prometo hoy andamos de show miren hoy sí vamos a llevar a cabo este tema de las monedas verdad las cripto monedas y todo esto y conocer cuál puede ser la mejor o cómo es el uso de estas también orlando porque muchas veces hay personas que desconocen el tema o se dejan engañar fácilmente fíjate que con el tema de las cripto monedas es un tema así si es un poco serio porque voy a hacer un par de valoraciones que son muy personales pero creo que se aplican y es que no las cripto monedas no son para todas las personas porque las cripto monedas es una es una apuesta financiera en donde tú compras una moneda que fluctúa bastante entonces tenés que saber que ese dinero no es para el día a día ese dinero es para alguien que puede tener un guardado de comprar las cripto monedas y esperar a que se pongan un buen precio para vender si no es que la tengo ahorita y ahorita me lo quiero gastar correcto porque no es que tú perdas el bitcoin el etéreo o lo que sea no es que tú lo pierdas lo que pasa que el etéreo la unidad vale menos o vale más entonces lo que tú tienes que hacer es como una inversión de la bolsa tú compras una acción a ti te costó 100 dólares la acción y si esta acción baja entonces pues te esperas para vender o si esta sube es el momento en el que debes vender y ahí es donde tú estás generando dinero o haciendo crecer tu inversión porque lógicamente esta acción siempre sube o baja es una regla es muy rara que una acción se mantenga plana por mucho tiempo entonces prácticamente lo que lo que sucede con las cripto monedas es en la misma dinámica en una forma muy simple en donde el valor de esta cripto moneda va a subir o bajar las unidades de cripto moneda tú vas a tener la misma yo tengo cinco pues puede hacer que tenga cinco o esta semana cueste en tanto la otra semana cueste en otro tanto y esto es lo que va a ir cambiando entonces lo importante para nosotros es que logremos entender que ese dinero usted lo tiene que tener en de una forma de una inversión no para el uso diario porque el problema es que el dinero de uso diario ese no puede cambiar yo tengo cinco dólares y con cinco dólares me voy a ir a comprar la comida o dos comidas de este día imagínese que usted lo tuviese en una moneda que cambia su valor en minutos como usted puede tener seis puede tener cuatro entonces ese riesgo en el día a día es complicado sin embargo si usted lo quiere hacer pues hágalo porque si es algo bueno que puede funcionar insisto no es para todas las personas esto se hace para gente que puede agarrar un poco de dinero y tenerlo ahí para que vaya haciendo jugando en la bolsa no que vaya jugando en los montos y en los desarrollos ahora ya entrando a los temas de los wallets de las billeteras como usted tiene cripto monedas y aquí vamos a hablar de todas las cripto monedas porque no sólo existe el bitcoin el bitcoin es una sola de creo que hay como 20 25 que son como las más comerciales pero el bitcoin es una sin embargo usted tiene que tenerlo guardado en un lugar desde desde billeteras que son estrictamente virtuales hasta billeteras que tienen dispositivos que son físicos y que con eso yo logro ingresar compre que yo agarro el celular y con esa con ese dispositivo yo lo logro enlazar para poder entrar iguales que esas son las más seguras pero que lógicamente le cuesta dinero porque pues sí le garantiza la seguridad y hay ciertos niveles de seguridad digital que son muy buenos pero no estamos a un tema que alguien no pueda entrar a una a una wallet sin embargo entre las entre las wallets más interesantes está binance que es una una wallet que no es considerada una billetera virtual como tal pero si tiene todas las características de una billetera es decir que yo puedo pagar puedo hacer transacciones y es una de las billeteras que si tiene una una relevancia o referencia de seguridad importante que aquí al final del día como es dinero lo que usted necesita es de alguien que le respalde sus transacciones porque entendamos algo los dólares los colones tienen el respaldo de un banco central de reserva eso hace que el dinero que está ahí tenga un monto específico en otro lugar que eso nunca va a desaparecer la criptomoneda no lo tiene entonces el valor de la criptomoneda depende única y exclusivamente del movimiento del mercado por ejemplo en los mosques cuando él dijo que iba a aceptar bitcoins para comprar para comprar los te los tesla los vehículos que que son baratos y que realmente son buenos carros fíjense pero no contamina mucho pero estos carros cuando él dijo bueno yo voy a aceptar bitcoins para poder comprarlo y bitcoin se disparó hace como unos tres cuatro meses dijo pues saben que ya no voy más y bajo bajo 20 puntos de un sol entonces ese es el tema con las criptomonedas que usted tiene que ir valorando y como ya estábamos también está tross wallet que es otra marca de wallets que tenemos tross wallet es es una billetera de las más utilizadas más utilizadas y más confiables del mercado y aunque al principio no agarraba todas las las currencies o todas las criptomonedas que está poco a poco fue adaptándose y ya acepta bitcoins en la en el portal de ellos que ustedes todas estas marcas las pueden las pueden buscar las pueden googlear es una aplicación con una interfase bastante sencilla en donde con una sola billetera uno puede manejar todas las todas las criptomonedas que sean necesarias o que uno pueda tener en su momento no como le digo por ejemplo ethereum no tiene el mismo no tiene un disparo tan alto como bitcoin en comparación que cuánto cuesta un bitcoin te cuesta ahorita creo que está en 60 en 60 y tantos no mentira está en 40 y tantos ethereum te cuesta menos te cuesta como 3000 dólares un ethereum pero porque ethereum no es tan tan fluctuante tan fluctuante tan fluctuante como bitcoin entonces la certeza es que ethereum cuando tú compras ethereum el precio que tenga esa moneda a la hora de compra es el mismo precio que ellos te mantienen en el tiempo si tú lo compraste en 3000 dólares esa moneda te va a costar 3000 dólares todo el tiempo a la hora hasta que tú lo saques de la wallet de terio a este súper bien entonces no funciona mucho la técnica de inversión pues si funciona en el sentido que ethereum siempre va a ser fluctuante también pero no es tan disparado pero te sirve para que si tú quieres entrar en el ámbito de criptomonedas tú puedas tener un poquito más de certeza que el movimiento que existe de tus monedas no no va a cambiar mientras esté en ethereum en el ambiente terio ya fuera de él ellos ya no ya no pueden garantizar porque puede ser que bajó que suba aquí lo que estamos hablando es cómo logramos poder generar o poder hacer compras con estas criptomonedas que ya rompe el tema de si voy a necesitar una tarjeta o una banca en específico sino que lo único que necesito es que pueda pagarlo y que pueda irse en una transacción digital eso es lo más importante esto como parte de billeteras seguras verdad orlando nos vamos a quedar con una segunda parte parece para la próxima semana de billeteras seguras para las criptomonedas te parece está bien sigamos hablando de eso creo que va a ser súper importante y como les decía mire antes de meterse a esto uno tiene que investigar bien y el secreto de esto es hacer ese research de todas las posiciones posibles porque acuérdese que al final es su dinero y lo que usted va a estar tocando lo que reciba es su dinero e incluso si se lo regalan créanme ver sacatch y termina siendo su dinero entonces tenga mucho cuidado también de las de las eso sí lo quiero decir antes de pasar a algo pero tenga mucho cuidado de los scans o de las de la gente que está tratando de ofrecerle dinero gratis y también la gente que está supuestamente ayudándote me he escuchado de gente que pues obviamente desconocer este tema que les están robando por quererles ayudar esto no es no es un negocio de piramidal como le están haciendo ver a una gente que entre más gente esté teniendo bitcoins o eso le beneficia no funciona de esa forma o sea infórmese bien fíjese bien que las aplicaciones que usted tenga en su en su dispositivo tengan la información necesaria que son seguras porque se está colocando su dinero ahí pero puede hacerlo de la mejor forma sólo investigue perfecto ahí tienen en pantalla también los contactos de orlando para que puedan consultar también con él con mucho gusto les puede ayudar y te agradecemos mucho orlando por la visita la otra semana quedamos pendientes vamos vamos a seguir hablando y prometo ni más temprano vaya para que alcancemos a terminar muchísimas gracias y bueno en casita igual cualquier consulta y le dejamos todas los datos para que pueda contactar para contactarse como ya venimos ya venimos continuamos con más el el salvador y sabe ahorita estábamos hablando con pame de cuánto tiempo pasamos las mujeres en el salón entonces ahí es donde está la pregunta cuánto tiempo pasamos al mes haciendo afil en el banco si será similar que cuando vamos al salón porque es un montón de tiempo yo creo que fácil fíjate cuando vamos al banco podemos pasar unas ocho horas al mes en el banco si ya hacemos la sumatoria verdad mucho y que es casi si te pones a pensar es casi un día de trabajo a mí la verdad que no me es hacer cola yo prefiero siempre ir al autobanco al menos ahí uno se sentadito tranquilo oyendo tu propia música y chill 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 pero sabe además también tenemos que evitar donde está el virus verdad donde ya en donde hay mucha gente sólo importante si hay que evitar donde donde hay mucha gente para poder evitar el virus también pero fíjense que mucha gente se complica de repente porque quiere porque desde que hemos pasado al sistema fe de crédito todas las operaciones interbancarias las podemos hacer desde fe de banking con transfer trescientos sesenta y cinco es súper chivo mira y ahí es donde surge la pregunta de muchas personas verdad cuando se tiene que depositar a alguien más o pagar tus deudas como se hace si también se puede hacer digamos desde una computadora y déjenos decirle que si ahora el sistema fe de crédito ya cuenta con el sistema con el servicio perdón transfer trescientos sesenta y cinco de ahí uno puede transferir dinero a otras instituciones bancarias también se puede pagar tarjetas de crédito y préstamos y lo mejor es que es totalmente gratis 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 es súper chivo a cualquier banco gratis es correcto eso está mejor que la media hora que de repente te vas a tardar en el autobanco así que mientras nosotros de repente a veces estamos en comerciales podemos estar pagando la tarjeta haciendo operaciones interbancarias también eso es lo que hacemos para poder evitarnos esas filas en los bancos el tiempo que vos gastas en ir y venir mejor aprovecharlo gracias a fe de crédito así que les vamos a explicar bien cómo funciona para que ustedes comprendan mejor tienen que ingresar a fe de banking con su usuario en el menú ahí van a ver transfer trescientos sesenta y cinco operaciones entre bancos y de ahí van a seleccionar la cuenta de ahorros donde tengan el dinero de ahí el tipo de operación que van a hacer si van a pagar ya sea en tarjeta o préstamo o transferir incluso dinero ponen la información de quién recibe el monto y si no lo tienen en sus favoritos nada más les va a pedir un código de validación y listo les va a llegar este correo de confirmación con el estado de la transacción y súper fácil y rápido bien rápido sabes si te pones a pensar en cuántos días llega esa transacción digamos si es de otro banco pues mire de lunes a domingo trescientos sesenta y cinco días al año y si es entre las 10 de la noche y las 12 de la medianoche te va a llegar al día siguiente pero eso todavía sigue siendo más rápido que irte a esperar al banco es gratis si es gratis ya se dijo así que aproveche así súper de toque así que actívelo ya gracias a fe de crédito póngalo o sabe que ni siquiera no lo activo si a eso si usted el sistema fe de crédito ya lo tiene fíjese en su usuario de fe de banking ya tienen la opción en el menú solamente tienen que buscar transfer trescientos sesenta y cinco y si aún no lo son que están esperando verdad así que estas son las noticias que valen la pena gracias por compartirlas y por supuesto ya sabe usted amigo que nos está viendo sistema fe de crédito siempre ofreciendo las mejores soluciones esta vez con un vínculo que acerca más a los salvadoreños nos encanta esa es la actitud dani esa es la actitud para mí de verdad que nos tiene súper contentas y hoy ya vamos a poder tener un poquito más de tiempo verdad para ir al salón si tener que correr al banco que muchas pensamos son en eso sí pero la vida no las facilita fe de crédito y esto nos tiene bastante emocionada es una noticia que le queríamos compartir así es así nosotros vamos a continuar con más de hola el salvador exactamente y sabes yo ya tengo alguien que me está esperando para todos en casita para decir que te dejo pero que vengase conmigo porque ya tenemos a nuestra invitada de este lado como está es aurora esmeralda y ella psicóloga vamos a hablar acerca del estrés infantil cómo se encuentran bien muchas gracias por la invitación vamos a tocar este importante tema sobre todo ahora que estamos atravesando la post pandemia verdad claro y es que a veces pensamos que los niños no se dan cuenta verdad de todo lo que está sucediendo a veces hacen algunas preguntas y hasta nosotros nos molestamos no sabemos qué contestarles pero ellos también sufren de todo esto así es quizás vamos a como el tiempo es corto vamos a definir puntualmente que es el estrés infantil son una serie de reacciones biológicas físicas y cognitivas verdad que el niño manifiesta ante ciertas situaciones que pueden ser presiones puede ser este frustraciones o cambios en la rutina de la familia por ejemplo mudarse o la muerte de un familiar si la separación la muerte de una mascota el cambio en una escuela en el colegio entonces cualquier situación de ese tipo pues si pueden representar un problema para para nuestros chiquitines como podemos manejar nosotros como padres o como familiares el estrés infantil en nuestros hijos y cómo darnos cuenta porque a veces ni nos damos cuenta bueno pues hablemos un poquito sobre los síntomas verdad el estrés infantil se manifiesta un poco diferente a lo que manifestamos nosotros los adultos los niños cuando tienen estrés y hablamos de tres niveles verdad nivel biológico nivel conductual y nivel cognitivo depende de la edad hay diferentes manifestaciones pero las más comunes son terrores nocturnos problemas para dormir temor a separarse de un familiar del cuidador verdad puede ser también orinarse en la cama son síntomas de estrés infantil también alergias e irritaciones manifestaciones enfermedades estomacales alergias cuando están un poco más grandes se quejan de dolor de cabeza entonces cuando el niño empieza a tener esta serie de síntomas observamos que está quejándose de dolencias físicas y junto a eso está el problema de de la conciliación del sueño el tema de de que de temor de separarse de los padres pues entonces ahí ahí podemos perfilar un poco que el niño está teniendo situaciones de estrés infantil será que aquí necesitaremos digamos la ayuda de un tercero de algún profesional o en casita podemos tratarlo de alguna manera y fíjese que generalmente yo recomiendo que busquen la ayuda de un profesional de la salud mental porque las causas de del estrés infantil no son externas sino no se deben al niño en sí sino que el niño está tratando de manejar una situación que está ocurriendo en casa entonces a veces los adultos no nos damos cuenta y nosotros somos quienes generamos ese estrés entonces si es importante pedir ayuda las recomendaciones básicas para ayudar a un niño que tiene estrés tiene síntomas de estrés son mejorar el ambiente primero poner atención identificarlo y compartir con el niño momentos familiares la cena familiar los domingos de paseo de la iglesia este tipo de acciones ayudan a minimizar esto verdad establecer hacer horarios y rutinas eso ayuda mucho también al niño a manejar el estrés y las manifestaciones de afecto hacerle sentir al niño que hay seguridad que hay confianza que hay amor y algo muy muy importante que quiero aprovechar el espacio es que los padres deben estar disponibles emocionalmente para sus hijos las las cuidadoras o los cuidadores deben manejar su propio estrés para ser un ejemplo para manifestar que pueden ellos controlar sus propias emociones para que los niños también las las manejen a través del ejemplo muchísimas gracias de verdad que yo creo que es un tema bastante importante que hay que tratar y que en casa no podemos dejarlo ir más en esta época verdad que es bastante difícil muchísimas gracias cuáles son los contactos los podemos buscar verdad a través de facebook en instagram clínica médica safe life así es en la colonia médica ahí pueden contactarnos creo que en pantalla están apareciendo los contactos así que ahí estamos a la orden para cualquier situación que usted quiera consultar referente al área de salud mental perfecto el número es setenta y siete cuarenta 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 y cinco ochenta y tres y ya dice también los puede buscar en redes sociales por si se tiene un problema como este o como cualquiera y puede dejar todas sus consultas muchísimas gracias aurora muchas gracias por el tiempo sí muchas gracias a ustedes con esto vamos a continuar con más y es que familia nos está esperando en la sala aquí y a vos también dan y para podernos despedir de todos ustedes por habernos acompañado en este día jueves gracias de verdad y bueno invitados cordialmente a que mañana no se pierdan el programa a las ocho y treinta siempre dani mira aquí la dani y yo mañana nos vamos a pegar una enchilada que miren nos gusta bastante el picante con la pame nos gusta probar también diferentes así que mañana usted no se lo puede perder vamos a traer un programa muy bonito y cocina chilosa picante picantía picantía sí que chile te gustaría probar se viene un festival de chile y por eso vamos a cocinar comida bien picante mira a mí lo común me gusta bastante el jalapeño y el jalisco que es el que casi siempre he probado pero no conozco mucho de otros tipos fíjate que yo he escuchado que el chile bueno no he escuchado sé que el chile más picante del mundo es el carolina reaper se llama búsqueda y yo creo que podemos probarlo mañana y a ver si lo aguantamos no pabe yo no lo aguantamos me gusta pero tampoco pero usted en casita quédese pendiente porque esas recetas van a servir muchísimo para ustedes guácala qué rico cuídese cuídese me gusta porque si me besa se me sube en la cabeza hoy mezclamos de tequila con cerveza porque yo sé que en el fondo a ti te gusta solo confiesa miénteme haz lo que tú quieras conmigo